¡Suscríbete al canal! Juan Garrido, buenos días Buenas tardes Juan, yo decía que tenía muchas ganas Porque en este programa precisamente Lo hemos mencionado en muchas ocasiones Y tenía ganas de que estuviera con nosotros en el programa Presente físicamente Yoyiko Yima Por fin está con nosotros Por supuesto que sí Es un gran acontecimiento para nosotros Porque la verdad que hablar de este bailador Es hablar de una personalidad Dentro del mundo del flamenco Sobre todo cuando miramos hacia el país nipón Hasta Japón Y bueno, tenía muchísimas cosas Que podía contar porque yo con motivo De lo que nos dedicamos Siempre uno investiga Y es alucinante La trayectoria y todo lo que ha conseguido Y ha hecho por el flamenco Y es por eso que lo tenemos aquí hoy También con motivo principalmente De su aparición Su presencia en el festival En la fiesta de la bulería Este festival de tres días Que tenemos en este fin de semana Jueves, viernes y sábado Y él estará presente Junto a otros tantos compañeros En la noche del viernes Con el espectáculo Jerez con Japón Un evento conmemorativo Del 150 aniversario De las relaciones diplomáticas Entre Jerez, España Claro sí Y Japón Entonces pues bueno Motivo que diría para celebrar Y también viene acompañado De David Lagos Como ya todos lo conocemos Cantador que forma parte De ese elenco Y también como la dirección artística Y de una gran amiga mía Una gran compañera Una gran profesional de los medios Y una gran aficionada al flamenco Como es Kyoko Chikaze Que está en Jerez Y que lleva muchos años Viviendo del ambiente flamenco Y también publicando Grandísimos reportajes En revistas Con mucha difusión en Japón Pues Kyoko Buenas tardes Muy buenas Bienvenido al programa Gracias Yo soy Kojima Buenas tardes Buenas tardes Y David Lagos David, ¿qué tal? Bien, otra va aquí en tu casa Hombre, ¿y la tuya? Eso no se nos puede olvidar Que esta es mi casa Pero la de todos los jerezanos también Bueno, muchas gracias Va a irse a presentar Este viernes 24 El espectáculo Jerez con Japón Un espectáculo que yo creo que era Ya estaba tardando Puesto que Jerez con Japón Como hemos comentado Muchas ocasiones Juan Tienen muchos lazos de unión Y el más grande Y el mayor Es el flamenco Kyoko Venir a Jerez Ya no solo para disfrutar De lo que es el flamenco Sino para llevar a cabo Un espectáculo De estas características ¿Qué significa para vosotros? ¿Qué significa para vosotros? Un gran honor Y además así podemos demostrar Lo que tenemos nuestro Lo que hemos aprendido de ustedes Que podemos demostrar para el público de Jerez Eso es un honor muy grande para nosotros No es la primera vez que Yogi actúa en Jerez Evidentemente en el festival de Jerez Es una de sus figuras principales año tras año Ha presentado bastante espectáculo en el procenio jerezano Y sin duda también le han otorgado ese honor de ser el embajador del flamenco de Jerez en Japón Yogi, intenso, importante el evento de este viernes Fiesta de la bulería, Japón y Jerez ¿Qué le supone a usted? Bueno, en mi vida artística de flamenco Después de tantos años Después de 1966 que llegué a Madrid Y no sé, como este año He señalado del año especial De 150 años de amistad entre España y Japón Y eso es algo, no sé, influye mucho Y me alegro mucho, muchísimo ¿Recuerda, Yogi, de qué forma Supongo que hace muchos años ¿Se enamora del flamenco? Sí, sí, flamenco fácilmente se enamora ¿Y recuerdas cómo fue ese flechazo entre usted y el flamenco? Ah, yo inicié con la música clásica Y de tocar piano, esas cosas, operar Y después, el año 60 vino Pilar López Con Antonio Gávez Desde entonces, ya mi cabeza un poco Captó, captó el flamenco Y, claro, y después de algunos años Juegos olímpicos de Tokio Ajá Y al ver a todo el, no sé qué, del mundo Mucho bullicio y eso, mucha gente Entonces, yo era un poco tímido Todavía tenía años joven Y entonces, esa escena Me cambió mi carácter Yo también voy a España Y así, poquito a poco empecé O sea, que se enamora del flamenco Y es un amor incondicional Y ya no sólo para toda la vida Supongo, Giorgi Que eterno Eternamente, estoy, sigo igual Enamorado Sí Sí ¿Y qué aportó en su día Y qué aporta actualmente el flamenco a su vida? Bueno, como, no sé Flamenco es algo cotidiano Es una forma de vida Sí Mi vida y mi filosofía Mi pensamiento Y da la fuerza para vivir Y eso todo Flamenco es así Hombre, a ver, para David Yo creo que nada de lo que está diciendo Giorgi Es nuevo, ¿no? No, no es nuevo Pero a mí me emociona escucharlo Es que yo creo, exactamente Porque además Lo dice Y lo cuenta Tan sumamente convencido Y de verdad Que lo transmite Sí, ya te digo Mira, yo Nosotros vamos a hacer En la fiesta de la bulería Vamos a representar Vamos a utilizar Esto que ha contado Kojima Como nuestro hilo conductor Para mostrarle a Jerez Y al mundo Lo que ha significado El flamenco para ellos, ¿no? Tú lo escuchas hablar Y ver la verdad Que hay en su manera de expresarse En cuanto a lo que siente Por el flamenco, ¿no? Cuando llegan las primeras compañías A Japón Ellos lo ven Se enamoran Sienten la llamada Como creo yo Que a cualquier artista Cuando siente la llamada Sabe que tiene que dedicarse a eso Y conocerlo a fondo La siente bien a España Empieza a tomar clases Se enamora de esto Hasta tal punto Que hace su vida del flamenco Luego llega a Japón Y empiezan a venir generaciones nuevas Que empiezan a aprender de él Y de otros maestros Que como él vinieron Y esto ya es una rueda constante Entre Jerez y Japón Eso es lo que vamos a representar Allí en la fiesta de la bulería Va a ser nuestro hilo conductor Esta historia de Kojima Que representa la historia De muchos japoneses Y si veis las palabras de él La verdad que hay Pues yo creo que con eso Vale para que el jerezano Se interese en saber Y en ver Cómo les ha llegado a ellos Cómo ha calado en su cultura El flamenco Y cuidado Una cosa que quiero dejar clara Que no lo miren Porque no va a ser necesario Como un japonés Que para ser japonés Baila bien Sino que vamos a demostrarle Al mundo Que los japoneses Ya como artistas Son artistas Como la copa de un pino No por ser Japón Sino como artistas internacionales Que son Que bailan y cantan Como cualquier otro Que está enamorado De esta cultura Y que con respeto Y amor la lleva para adelante Eso me impresionó David La última vez que estuviste aquí Ese matiz Esa pequeña oración Que utilizaste Esa pequeña frase Hablaba de eso De esa frase hecha De para ser japonés Baila muy bien O sea Hay que eliminar ya Esa imagen De la distinción De la diferencia Entre culturas Porque el japonés Que ha nacido ya Con la cultura Impregnada en sí mismo O sea Puede sentir Puede valorar El flamenco Como un jerezano Un sevillano O un trianero Que tú llevas muchos años En triana viviendo Y bueno Tú viniste aquí también Por la llamada del flamenco Sí Porque me gusta Y entonces quiero saber más Igual que enamorar a la persona Que se enamora Que quiere saber más De esa persona Eso me ha ocurrido Entonces Pero Aquella época Hace 30 años Que no había tantos flamencos Como ahora en Japón Entonces No había Más remedio Que venir aquí A España A Andarucía Yo vivo en Triana Pero que también venía mucho Tú has elegido un sitio Muy malo para vivir también Sí Bueno Madre mía Pero que lo de También venía muchas veces De Jerez Y lo conocí Muchos artistas Pero que Triana Mucho de Triana también Bueno Triana también Tiene sus cosas Claro Pero de Jerez también Bueno Jerez Creo que en Triana Que hay mucho respeto Sí, sí, sí Totalmente además Y una cosa que sí Es importante Todo eso es para Hablar del contexto En el que se mueve El amor Y el respeto Al flamenco Hacia el flamenco De los japoneses Bueno Grandes artistas De aquí Os han tenido Como grandes amigos Grandes compañeros El propio Camarón El propio Paco de Lucía Que la última vez Que pronunció Una conferencia A Kiyoko En Algeciras Hace apenas Unas semanas Bueno Con tu permiso Kiyoko Se emocionó De tal manera Que bueno Que se le saltaban Las lágrimas Hablando de Paco de Lucía ¿Cómo era esa unión? Joji Con esos grandes artistas De amistad De amigos De compañeros Bueno El carácter Españoles Y de japoneses Algo Tiene una similitud Claro Es una cosa De humanidad Y eso ya Todo el planeta Yo creo que hay Pero sobre todo Creo que Japoneses Y españoles Capitan bien Entre los dos Claro Y en esos recuerdos Kiyoko Cuando venía a Jerez Ese moraíto ¿Verdad? Sí Esos eran tus Grandes habitades Sí Los moraíto Sí Es que También Es que no me hace llorar Otra vez No, mira Te quiero decir una cosa Kiyoko Kiyoko Aquí En este programa En esta televisión En este plató Si estamos felices Sonreímos Vale Si nos ponemos menos felices Nos ponemos un poco serios No pasa nada Pero Si nos tenemos que emocionar Lloramos todos Y no pasa nada Tampoco Porque esos son En definitiva Sentimientos Ya, ya Pero que lo de Sí que enamoradito Sí que Ha abierto su casa Bueno, jugué a la cascasa O No sé No sé cuántas cervezas Cuántas cervezas Cuántas copas de Jerez Tomado Y Hombre, yo No sé si estaréis de acuerdo conmigo Juan y David Para que una persona Se enamore del flamenco Y llegue a dejar su país Y venirse a vivir aquí O sea que Que no te has venido De Barcelona aquí Te vienes de Japón Debe ser Un enamoramiento Total Para cambiar Hasta tu forma de vida O no es así No, pero De todos modos Como Flamencos O de Los que Cantan Ópera A Italia Como así No sé Es una decisión Fuera de lo normal De lo normal Claro Yo creo que Lo que son los flamencos A mí no me gusta decir flamenco Porque Jerez Me gusta decir los gitano Los gitano de Jerez Respetan tanto A los artistas de Japón A la hora de hacer flamenco Porque realmente Al flamenco Lo dejan Donde se merece Me refiero artísticamente Que no hacen flamenco Que no hacen flamenco por hacer No, no Es que el japonés Que toca y trata el flamenco Está a la altura Sí, hombre Sobre todo está a la altura Como te digo En el respeto Y en la manera de entender El arte Porque ellos no empiezan la casa Por el tejado Como a veces ocurre Entre nosotros mismos Sino que ellos Abandonan su cultura Venirse a la nuestra Para mamarla Y vivirla Desde la raíz A partir de ahí Cada uno elabora su discurso Pero eso que tú dices Viene de la mano De entender Que alguien Deje su país Y venga A demostrarte Y a mostrarse Su respeto Y a enamorarse De tu cultura Para nosotros Es un honor De ahí cuando me propusieron Un poco Estar aquí En este fregado Junto a Javier Latorre Organizando esto Y demás Bueno, para mí Es un honor Poder, digamos Devolverle Ese calor Que me han dado Durante tantos años Yo le debo a Kojima Ir muchos años a Japón La cocina El cuarto de baño El dormitorio Probablemente de mi casa Sea de Kojima Lo digo con cariño Es que yo He ido muchísimas veces Y muchísima gente No solo de Jerez Todos los flamencos de España Nos ha supuesto Una fuente de ingreso Cuando aquí La hemos pasado Algunas veces Ganuta Hemos ido allí Y el trato Que ellos nos han dado allí De respeto Y de humanidad Bueno, de alguna manera Agradezco Que también yo pueda estar ahí Junto a Javier Para devolverle ese favor Y ahora decirle al mundo Aquí tenéis A los japoneses A los que nosotros Hemos ido a visitar Y ahora nos visitan ellos Y aquí tenéis La muestra de su arte El beneficio espiritual Que siempre ha emanado Desde Japón Los artistas que van allí Siempre reconocen Sentirse en su casa Y sobre todo Que le dais el respeto La admiración Y toda esa solemnidad De artistas Que quizás no se le dé En nuestro propio país Quizás porque es más cercano Quizás porque lo tenemos Más a día Pero allí me han comentado Muchos artistas El propio Fernando de la Morena La familia Agujetas Que siempre allí Han sido muy queridos Y respetados Los bailadores de aquí Dicen, bueno Es que allí nos tratan Como dioses Y eso es verdad ¿No? Sí Tratamos como No sé Con mucho respeto Con mucho cariño Y es que Nos da una cosa Que increíble Y tenemos un buen gusto De gustar fundamental Creo No, aparte De mi caso Como para organizar Un teatro Unos días Entonces Entonces como En mi caso Que llevaba a todos Artistas De primerísima categoría Entonces Diez O dos Hasta doce Los que bailan Los que cantan Los que tocan La guitarra Y eso Y Un mes entero Así como Como la familia Es que Kojima Mira, esto es bonito Porque Kojima Por ejemplo Es un caso especial Los japoneses Han tenido su proceso De aprendizaje Mientras que sí Mientras que no Sobre todo En el cante Porque es lo que más trabajo Les ha costado Y les cuesta Kojima jamás Consintió que a él Le cantara un japonés Por el hecho De que todavía Él entendía Que ellos no estaban preparados A Kojima le cantaban Y le tocaban Españoles Entonces Llevaba para allá Para poder hacer un teatro Que había dos funciones Nos pegábamos allí Veinte días con él Montando una obra Entonces manteníamos Diez, quince Flamencos Allí en Japón Conviviendo con él Todos Como gran hermano Por decirte algo Entonces Él ha tenido Una unión muy especial Con los artistas Porque no consentía Que no fuera español El que estuviera con él Conviviendo en ese momento Dado que él pensaba Que todavía Los japoneses No tenían NB Ahora ya Ya entiende Que el flamenco Ha evolucionado Ahí tenemos a Yuka Que es una de las Que va a estar con nosotros Que si cierran los ojos No distinguiría Ni mucho menos Decir si es o no Española o japonesa Pero hasta ahora El canté Les ha costado Él no consentía Que le cantara A alguien Que él no dijera No yo quiero A las primeras figuras Estamos hablando Que le ha cantado Mercé Le ha cantado Xeno Lobato Le ha cantado Carmen Linares Le ha cantado Marita Martín Gerardo Núñez Estoy hablando De las máximas figuras Que hubiera Se lo llevó a bailar Para que le cantaran De hecho recuerdo Uno de los últimos años Que ha estado En el festival de Jerez Que acudieron Muchísimos artistas Caso de David Miguel Poveda Que vino como algo Extraordinario Que no venía Ni siquiera la programación Era una sorpresa Londro Bueno Melchora Que siempre está ahí Como en la familia Con Miguel Poveda Una relación muy buena Sí No sé Japón Hace un montón de años Pero Seis temporadas Que vino conmigo Seis temporadas Todavía no era El Miguel Poveda De hoy día De hoy día Oye Sería interesante Kojima Que nos contases Porque claro El público O en general Vemos ya el trabajo Hecho Y presentado En un escenario ¿Vale? Puede ser un espectáculo Fantástico Como este Jerez con Japón Pero yo creo Que donde mejor Se vive Y se convive Con estos gitanos Es Fuera del escenario Por ejemplo En los ensayos ¿Cómo es un día De ensayo Con estos flamencos Y estos gitanos De Ere? Que tiene que quitar Todo el sentido No, pero Bueno Hay Hay casos Que Con un poco De dificultad Pero En general Mi caso De mi caso Ha ido bien Sí Sí, pero Donde mejor Se vive Y se conoce A estos artistas Es en los momentos Que tú no estás Encima de un escenario Quiero decir Pues ensayando Comiendo En esa casa De gran hermano Que decíamos anteriormente Es como mejor Se puede conocer A estos artistas ¿No? Y donde Más fiestas Surgen No, pero Lo mío Es Realizar El teatro Entonces No como Cantar Cada uno Cantar Dos o tres números Y eso Y bailar Dos números Así Individualmente No es así Como un guión Como así Entonces Como Hice como obra De eso Este caso Es de ser así Lo que estamos viendo En pantalla Claro Pero para llegar A esa obra Es lo que tú dices La convivencia Claro Y es lo que te Conocer Hombre Está bien conocer Al artista Como artista Eso Kojima Estamos de acuerdo Pero al artista También hay que conocerlo Como persona Lo que le gusta Lo que no le gusta Lo que le transmite Lo que no le transmite Lo que le gusta hacer Cómo se desenvuelve En el escenario En el escenario Ya mostramos Lo que está hecho Lo que está ensayado Lo que está producido Pero Donde mejor No se lo pasa Es conviviendo En el tú a tú Y eso te ha pasado a ti No, pero Claro Si pasa algo Siempre pasa algo Claro, claro Llega tarde A ensayarlo Se queda Se queda Pero es que si no Pero Kojima Es que si no No serían artistas Ya Ya Digamos que humanos Y humanidad Y ellos son así Porque A ver El artista Hablando de horarios El artista es el último Que llega siempre Y no es que llegue El último Es que llega tarde Hoy en día Hoy en día Hoy en día no Hoy en día no Hoy en día estás más disciplinado Sí, artista de hoy en día Que ya no beban whisky Aquí cada vez que tenemos un artista en el programa Llega tarde ¿Eh? Aquí Oye, llegamos ahí en 20 minutos Esperando Aquí cuando viene un artista siempre llega tarde Y todo el mundo Desesperado que no llega Pero es que los artistas son así ¿Qué estamos viendo ahora en las imágenes? ¿En las imágenes qué vemos? Esto es uno de tus espectáculos Sí Celestina no fue A ver si no lo Lo estamos viendo Lo estamos viendo ¿Esa cuál es? Celestina Ahí está Sí, es esto Celestina Celestina O Patos Patos, ¿no? Celestina 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 ¿Esto dónde fue? ¿En Villa Marta? Villa Marta Qué maravilla Y además Ver una obra de estas características En el teatro de Villa Marta Como se suele decir No es cualquier cosa O sea, no es moco de pavo Esto hay que currárselo mucho Sí También tú serás consciente Kojima Como artista Que las tablas del teatro Villa Marta No las pisa cualquiera Y tú has tenido la oportunidad De estar más de una vez Sí O sea, que en ese sentido Villa Marta también Os valora muchísimo Tengo que agradecerle mucho Porque En Japón es Y claro Allí también He tenido bastante fama Y por mediación De Isamay Y Javier Latorre Y etcétera Etcétera Y Definitivamente Hemos Logrado David ¿Es fácil Trabajar con ellos? A ver cómo te portas En la respuesta No, no, verá Iba a decir Porque fácil Fácil no es No es No es No es ni trabajar con ellos Ni trabajar con nadie Pero con ellos no Porque verá Siempre hay un Mira Es una cosa curiosa Porque el idioma Aunque ellos Ahora mismo Kojima habla bien Y nos entiende bien No todos No todos Cuando me preguntas ellos Supongo que en general Sí, sí, en general Claro No todos hablan perfectamente el idioma Entonces, claro El fin y al cabo El arte es una Lo primero es un entendimiento Entre las personas Que lo vamos a llevar a cabo Y hay veces que cualquier detalle sutil Al no controlar bien el idioma Cualquier palabra O cualquier cosa Puede estar para ellos O para nosotras Fuera de tono No puede llevar a la confusión Puede llevar a la confusión un poco Exactamente Entonces, a veces Hay que tener Por los dos bandos Por las dos partes Mucha predisposición Para que las cosas fluyan Y tener mucho amor a esto Para entender Que al ser dos culturas diferentes Para ponerla y hermanarla Hay que tener mucho tacto Porque el idioma Y el lenguaje A veces Nos juega malas pasadas Cualquier broma Puede parecer Otra cosa Entonces, hay que tener mucho tacto Y salvando eso Por supuesto Es muy fácil Porque ellos Siempre, sobre todo Muestran mucho respeto Entonces En ese sentido, sí Pero bueno Fácil no es la palabra Pero si hay buena unión Y buena... Bueno, pues en un momento dado Puede llegar a ser un poco complicado Sí, complicado Que entraría dentro de lo normal Salvando ese tipo de cosas Lo demás fluye siempre, ¿no? Kojima Lo que acaba de comentar David Porque yo No lo conocía No los conocía Pero me parecen un poco serios Kojima Hombre, en el trabajo hay que ser serios Pero fuera del trabajo Tú entiendes La forma de ser De estos flamencos Que a veces tienen una guaza Para reventar ¿Tú eso lo llegas a entender? ¿O todavía te cuesta? Sí, sí Yo lo comprendo Pero lo que pasa es que No me meto tanto a Cada persona O sea que... Pero tú, por ejemplo Cuando hablamos de bromas ¿Vale? Muchas de bromas no lo comprendo ¿No lo entiendes? Por eso... Es lo que te estaba queriendo decir Claro Kiyoko es muy bromista Sí, ya es Si quieres que yo tenga guaza Para reventar Ella es muy bromista Siempre los dobles sentidos Ahora Lo de... Lo del dedito Lo aprendió... Exactamente Lo aprendió Kiyoko Que no vea, ¿no Kiyoko? Un poquito Un poquito Hombre, yo creo que Tratándose de flamenco Y de la forma de vida Porque en definitiva Es una forma de vida Hay que entenderlo En todos los sentidos Su parte seria Evidentemente Y estricta Pero también La guaza que nos gusta a nosotros Eso hay que entenderlo también Sí Y también Es que flamenco es serio ¿Vale? Pero que también humor También No Y el flamenco es serio Evidentemente Tratándose de espectáculos también Cachapero también Pero luego tiene muchos tintes De broma Y de reírnos Y de hacer broma Absolutamente con todo Que incluso hay gente Que no lo llega a entender Pero que nosotros Perfectamente Tú, por ejemplo Kojima Una broma Que tú Normalmente Sueles hacer Con los flamencos No Ni en Japón Tampoco Pero bueno Que no Es mi carácter Claro Que no se trata Ojo No se trata David lo sabe Igual también De faltas de respeto No Pero la bromita Que a nosotros nos gusta También Que nos hartamos de reír Eso también está bien De ver en cuanto Bueno, como yo me lo he visto yo Cuando se ha tomado Mira Ah, pero tiene que estar contenta Claro, bueno Evidentemente Todo ayuda Todo ayuda Hombre, claro A los erezanos también Claro Nos hemos vivido Muy buenos ratos Cuando él nos contaba Sus vivencias Cuando vino a los tablados Y conoció a todas las artistas Entonces nos contaba ahí Claro En petit comité Y nos contaba Si nos hartábamos de reír Porque supongo que también Evidentemente Cuando tú llegas a España Eh, Kojima Eh, supongo Que más de uno O de una Diría Y este japonés Que viene aquí ahora ¿Es japonés con el flamenco? A este chino no le canto Por ejemplo Un espectáculo que montó Con ese título A este chino no le canto Sí, sí, sí Que eso lo habrá vivido El primer contrato grande Que me salió Pero el cantador No quiso cantar ¿Por? ¿Te dio alguna razón O algún argumento? A este chino no le canto ¿Por eso? ¿Por ser japonés? ¿O por ser chino? Bueno, es que ten cuenta Que nosotros decimos Digo, ¿dónde vas a Japón? Japón Y allí que hay un viaje de chino ¿No? Es una cosa de nosotros Lo de los chino y los japoneses Que lo llevamos regla Hace 40 años más tarde Él sabía que era japoneses Pero a este chino no le canto Por una cuestión De que los antiguos Tú sabes Claro, pero también te doy una cosa Hemos llegado Esa pasita de nosotros Claro, David De la época Es más que nada de la época Porque hemos llegado a un punto Claro, nos lo hemos acostumbrado Hemos llegado a un punto Para que veas Lo que son las cosas Y como hemos avanzado también Afortunadamente Hoy día El artista flamenco Que no pisa Japón No es artista Bueno, claro Es una tierra obligada Es la novena Claro, que cuando conocemos A un artista Pues tú has ido a Japón Pues no he ido Pero tengo que ir O le gustaría O me encantaría ir a ese país Claro, yo recuerdo Tuve la suerte De llevar por primera vez A Diego Carrasco Y el año siguiente A Diego Carrasco con Modal Estaba el loco Ni más ni menos Loco por ir Loco por ir A esa artista que nos llevó No la he podido traer Porque si no estuviera sido Fue Tomoko Ishii Nos llevó Fue un contrato Donde disfrutamos De los dos De Diego y de Morado Porque allí Claro, también Lo que hablamos Está en una tierra lejana Entonces nosotros También hacemos piña Más piña, claro Claro, claro Y los apoyáis más Todos los artistas Tienen ganas de conocer Esa cultura Es muy bonita Es una cultura preciosa O sea, comemos de lujo Porque los sabores Son muy afines A nosotros No son sabores Que echemos hacia atrás En el palada Son muy afines Y luego Tienen tanto respeto Y nos tienen allí Como reyes En el bracito Pues allí nosotros Estamos en la gloria Hombre Vamos a tener que ir Nosotros a poco Yo desde luego Vamos En cuanto salga un contrato Estoy allí Claro, hombre Que os digo una cosa Yo promocionándote Como siempre Sí Mi faceta artística Claro ¿Habéis visto bailar a Juan? Yo sí Tú sí ¿No has visto bailar a Juan? Como lo veas Te lo llevas en tu espectáculo Te lo digo yo Oye, le tienes que bailar algo, eh Juan, te lo digo en serio Hay que ir con un video en YouTube Una expresión Que me encanta De los jóvenes hoy en día Cuando veas a Juan bailar Kojima Lo flipas en colores Tienes que verlo Sí, sí La juventud hoy día Tanta facilidad Y tan buenos artistas Sí Pues es el caso de Juan Juan baila para reventar Bueno Muy bien Oye, yo quiero agradecer a Kyoko Aparte de ellos, por supuesto Que Kyoko También hace muy buena difusión De nuestra cultura En Japón Bueno, una revista Cuéntanos un poco De tu medio de comunicación Donde puedes escribir Bueno, publicas Has publicado todo Sí Es que en Japón, por ejemplo Hay una revista Especializada flamenco En mensual De hace 30 años Que tenemos una tirada Pues ahora mismo No sé qué Antes era De mil Madre mía Algo así Y ahora no sé cuánto Exactamente Seguro son más Sí Pero que cada mes era pública Era una revista No de digital Revista No, no Revista física A ver Que sobreviviendo Que eso Ya es un milagro Y allí también Por ejemplo Escribimos Sobre Bueno También Estas veces Lo de fiesta de la verería O también Presenta Entrevistas De artistas Y eso Y también Bueno Muchas veces También hablamos De Jerez Porque mucha gente Bueno Hoy en día Ya todo el mundo Lo conoce Jerez como una meca De framenco Pero que Quiere conocer No sé Dónde hay Festival Dónde Academia Todas esas cosas Perfecto Bueno pues Recuerden que el próximo Viernes 24 Dentro de la fiesta De la bulería Que son tres días Viernes, sábado, domingo No Jueves, viernes y sábado Jueves y sábado Exactamente El domingo descansamos Que te lo has dicho Antes estoy desando Que yo el domingo Porque te lo estás currando Claro, claro Es que llevas un curro Que ya te mereces un descanso Es todo el verano La verdad Es todos los fines de semana Entre semana Y necesito un Un descanso Un paréntesis Pues lo tendrá A partir del domingo Ese merecido descanso El viernes exactamente 24 En la lameda vieja Disfrutaremos Dentro de la fiesta De la bulería De Jerez con Japón Este espectáculo Que nos han presentado Hoy en el programa Soy Kojima Muchas gracias Muchas gracias Por estar con nosotros David Lago Gracias David también Una vez más Ya sabes que vienes A tu casa siempre Y por otro lado Kyoko Chigaka Muchísimas gracias Gracias Ya esta es tu casa Para lo que necesites Si quieras Y Juan Garrido Gracias Gracias y nada Recordad Puntos de venta Tique entrada Oficina de turismo Plaza del Arenal Y taquillas del Teatro Villa Marta Sillas numeradas Así que no tarden en comprarla Jueves, viernes y sábado Río de la Bulería Jerez con Japón Y homenaje a Manuel Moneo El próximo sábado Gracias a todos Suerte Y a vosotros Y a ustedes Decirles que volvemos Mañana no Mañana se hacen un paréntesis Descansamos Pero el jueves Nos vemos a partir De las 11 de la mañana En este programa Que yo me lo paso Pipa y cada vez Se me hace más corto A la dirección de esta casa Quiero una hora más No hemos hablado De tu camiseta de mosquitos Verdad Mira No son mosquitos Libélulas Son libélulas Que por otro lado Me encantan Y mariquitas Vicio Vicio, vicio Vicio, vicio Vais, vais, vais Como diría Torrente Bueno El jueves Me la pongo de nuevo Y hablamos el jueves Sobre mi polito Que nos vemos Los jueves A partir de las 11 de la mañana En el Club del Verano Dense un chapuzón Que hace mucho calor Y sobre todo Sean muy felices Hasta el jueves Tú me dices Que tu corazón Ha sufrido tanto Que No le queda la ilusión Para amar Otra vez Que has llorado Sin consuelo Que no encuentras la razón Pero yo te digo Lo viejo pasó Cariño Dice Yo te lo traigo